Felicidades, te pasas muy bien con tu familia y tus amigos, y bueno, pero este producto, ahora es muy grande. ¿Quién es? Un partado. ¿Qué más hay? No pasa más nada. Espérate, Paolo. Espérate, espérate. ¿Quién es? ¿Royer Torres? No, ¿cuál es Roger Torres? James Rodríguez. ¿James? Sí. Espérate, Paolo. A mí mi jugador favorito. Hola, Paolo. Queremos desearte un feliz cumpleaños lleno de muchas bendiciones. Te bendiga y cumpla mucho más. Un abrazo. ¿Quién es ese? Uno que le gusta a Ligia. ¡Ay, cuadrado! Yo quiero una camiseta de cuadrado. ¿Quién es ese? Cuadrado. Hola, Paolo. Un fuerte abrazo. Te deseo un feliz cumpleaños. Que los disfrutes con tu mami, tu hermano, tu papi. Nos vemos pronto por acá. Y que te bendiga. ¿Quién es ese? Eh... Da. ¿Quién es el arquero que está tapando? ¿David Ospina? ¡Ay, Ospina! ¿Ospina? ¡Ay! No, ese regalazo sí estuvo buenísimo, doña Adriana. Pero ponle cuidado, pues, pon cuidado. Paolo, ¿cómo están? Mandó un beso, un abrazo muy grande, su cumpleaños. Son seis años. Perdón. ¿Ah? Ella no sabe, porque se lo miren en su teléfono. Paolo, Marito. Sí. ¿Y quién es? Pero ponle cuidado con lo que te están diciendo ¿Quién es? Ay, auxilio, socorro No, 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 ese regalazo estuvo increíble Mario Alberto Yepes ¿Mario Alberto Yepes? ¿Yepes? Hola Paolo, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo Felicitaciones, felicidades Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Que disfrutes ¿Quién es ese? ¿Coco? No, no, no ¿Guarín? ¿Guarín? Ah, ¿guarín es que juegan en Cali? No ¿Sí? En la selección, mi amor No juegan en Cali Hola Paolo Soy Camilo Vargas Te quiero enviar un saludo A tu familia muy especial Que el Señor te bendiga Que guarde muchos años de vida Sigue disfrutándolo junto a tu hermano Tu madre Y tu padre que está acá con nosotros Eres muy famoso dentro de esta selección Y te queremos mucho Un abrazo inmensa Paolo, qué rico No, ese regalazo Sisto increíble Mírame pues ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir tú, Paolo? Gracias, mamá No, y dile gracias a papá Y gracias a todos los A gracias a todos Los jugadores de Colombia De la selección ¿Qué vas a decirles? Diles algo Diles algo, Paolo Diles algo, mi amor Mira que tan queridos ellos Mira Muchísimas gracias Díganles a todos Un beso para todos Así digas Quita las manos de la cara Paolo Gracias Y un beso para todos Y que me les vaya muy bien Mañana en ese partido Así digas Así digas Paolo, ven pues Habla pues No, no Ah, no, no Ay, no, entonces regalo Ese iPad lo quiero